utiliza una suma o una resta para calcular el número que falta buscamos un número que restado a 37 nos haga una diferencia de 19 para calcular dicho número a 19 le sumamos 37 y nos da 56 vamos a comprobar si es correcto 56 menos 37 nos hace una diferencia de 19 por lo tanto el número que buscábamos es 56